Ahora quiero darle la bienvenida e invitarlo a subir al escenario al presidente de COPAL, la institución que hoy nos reúne, el doctor Daniel Funes de Rioja, presidente de la institución, para que les dé la bienvenida oficial a la segunda jornada nacional de alimentos y bebidas. Lo recibimos con el aplauso de ustedes. Queridos amigos, bienvenidos a todos. Quizás no podría hacer una enunciación que fuera lo suficientemente prolija de quienes nos acompañan, pero en nombre del Comité Ejecutivo de COPAL, quiero decirles que tenemos profunda satisfacción de haber llegado a esta jornada. Por esa historia, por esos 40 años que estamos viendo en el video, por esa presencia no sólo de gente que está radicada en nuestra ciudad, sino aquellos que vienen desde Misiones, Río Negro, Mendoza, Tucumán, Santa Fe y Corrientes, entre otras, como de distintas otras localidades y nuestro amigo Juan Pablo Esperanza, a quien agradecemos su presencia muy especialmente. Saludamos también a los representantes de entidades amigas, al presidente de la Cámara de Exportadores, Enrique Mantilla, y a quienes nos están acompañando y nos van a acompañar durante el día de hoy, así como a los medios de comunicación esenciales para hacer conocer lo que hacemos, para que la sociedad lo perciba y también los referentes dentro de esta sociedad. Porque, evidentemente, iniciar esta jornada se hace en el marco de los 40 años de una entidad que nació, es fundamentalmente para fortalecer y promover la más federal de las industrias de la Argentina, la industria de alimentos y bebidas. Hoy nuclea casi 40 cámaras y es parte de la CIPAM, que es la Coordinadora de Industrias de Alimentos del Mercosur, y de la Alianza Latinoamericana, en ambos casos con una presencia también muy activa. Se creó con el espíritu de propiciar la satisfacción del consumo nacional, de abastecer con permanencia y continuidad los mercados externos, pero impulsando fundamentalmente el rol y la participación de la iniciativa privada. Y quiero en esto dedicar una reiteración, el rol de la iniciativa privada. Si ustedes ven los documentos liminares fundacionales de COPAL y ven el documento que sometemos a vuestra consideración, en ambos casos van a encontrar claramente enfatizado ese rol que lo reivindicamos como no solo necesario, sino fundamental para el desarrollo del país. Hoy como entonces, agregamos valor para la Argentina y el mundo. Trabajamos e invertimos. Ocupamos trabajadores en forma directa e indirecta, generando divisas y desarrollo. Es por eso que los hemos convocado bajo el lema La Oportunidad para Liderar el Desarrollo. Porque somos una industria innovadora, con excelentes recursos humanos, porque tenemos abundantes recursos naturales y a partir de ellos construimos ventajas competitivas para posicionarnos con un gran liderazgo en el mundo. Quiero decirles que no estamos contentos de ver que somos el país 14 hoy exportando. Evidentemente teníamos otros lugares. Llegamos a exportar 31 mil millones de dólares y hoy exportamos 27 mil millones de dólares. No es un día de júbilo, pero es un día de compromiso. Es un día de compromiso en función de lo que pudimos ser, de lo que perdimos y el análisis que tenemos que hacer de las causas por las cuales ello ocurre y por ende de lo que podemos hacer. Nuestra región, en particular el Mercosur y nuestro país, se proyectan al mundo como grandes abastecedores agroalimentarios de las próximas décadas, que para el 2020 podría duplicar su nivel de exportaciones con valor agregado. Por todas esas condiciones, sabemos que la industria que representamos, la de alimentos y bebidas, es uno de los grandes ejes del desarrollo de la Argentina. No se trata de un desafío menor, pero podemos alcanzarlo para beneficio de la sociedad en su conjunto. Estamos frente a un sector que además de ser indiscutiblemente federal, lo integran pequeñas, medianas y grandes empresas. Y esto también es muy importante. De las casi 15 mil empresas que hay en el sector, lo hemos dicho y demostrado muchas veces, solo una parte, no más de 400, son de lo que podríamos llamar empresas grandes y una porción de medianas. La mayoría son pequeñas empresas. En cadenas de valor integradas o autónomas. Y nosotros, la visión de COPAL, es para todos los sectores de nuestra industria. Por eso queremos mostrar la oportunidad que representa la industria a través de sus protagonistas. De quienes todos los días producen y aportan a la economía nacional. De quienes saben que pueden proyectarse al mundo en forma exitosa. Esto es lo que verán reflejado en esta jornada. A partir del documento que hemos elaborado. Que es este documento que hemos dado a luz y que ustedes tienen arriba de sus mesas. Porque hace largos meses ya, COPAL decidió enfrentar el desafío 2015-2016. Un año electoral, no para hacer política, sino para mostrarle a todos y cada uno de los representantes del gobierno y los candidatos y los candidatos y la opinión pública y analizar nosotros mismos cuáles son nuestros principios y valores, cuál es nuestra estrategia de crecimiento y cuáles son las medidas que deberían acompañarlo. En todo caso, es opinable, es discutible, estamos aquí para ello. Pero lo que sí, que lo hemos escrito y lo hemos presentado y lo hemos editado, para que no quepa la menor duda que estamos abiertos a ese diálogo, estamos inmersos y comprometidos con ese diálogo y creemos que también con nosotros tienen que dialogar. Es decir, nosotros no hacemos política, pero la política tiene que escuchar a los sectores y tiene que escuchar a los empresarios. Porque los empresarios tenemos que decir con respecto a nuestro futuro y a nuestras posibilidades. Y abordaremos la necesidad de adaptación que enfrenta la industria en sus productos y procesos, en función de los cambios de hábitos de la población y los que se esperan en materia de nutrición, salud y medio ambiente. Grandes desafíos que implican reflexión y posicionamiento. Hemos invitado, asimismo, a los representantes de los principales espacios políticos para que compartan las propuestas que cada eje estratégico de la industria requiere de cara a las elecciones presidenciales de octubre. Una vez que discutimos este documento, fuimos y se los llevamos desde el gobierno nacional, jefe de gabinete y los ministros respectivos, a los partidos políticos que competirán en las elecciones próximas a nivel nacional. Y con varios de ellos, no sólo los presentamos, sino que los discutimos y venimos trabajando. Y ellos, los más representativos, los que han aceptado el convite de ellos, tanto el candidato, hoy candidato Daniel Scioli, como el candidato Mauricio Macri, como el candidato Sergio Massa, han elegido representantes de alta dimensión dentro de sus estructuras para que nos acompañen hoy a la tarde a debatir o a producir sus respuestas sobre el mismo. No queremos dejar de señalar que hoy, a pesar de las inapelables virtudes y del crecimiento de distintos indicadores a partir del año 2002 y hasta el 2011, la coyuntura actual muestra una foto que requiere una atención inmediata. El último informe estadístico de COPAL da cuenta de la caída de las exportaciones de la industria de alimentos y bebidas del 18.7% en el primer semestre de 2015, respecto a igual periodo del año anterior. Y una baja en las ventas externas de las economías regionales del 13.8% en el mismo lapso, marcando 18 meses de caídas consecutivas. Existen diversos factores que pueden explicar esta pérdida de competitividad de las economías regionales y del resto de los sectores. No solo factores externos, como son el tema de los precios de las commodities, sino también la evolución de los términos de intercambio en nuestro país a partir del segundo trimestre de 2014, donde los bienes de los precios que exportan nuestro país vienen cayendo a una mayor tasa que los que se importan. A ello se suma que desde el segundo semestre de 2013 se está atravesando a nivel internacional un proceso de fortalecimiento del dólar y de reacomodamiento de distintas monedas. Obviamente, todas estas cuestiones tienen que ser tenidas en cuenta en el marco de preservar la competitividad. Y a ello debemos agregar que dos de los tres principales destinos de las exportaciones de nuestras economías regionales, como son Brasil y Rusia, se encuentran hoy seriamente afectadas mientras vemos la situación china de alta complejidad, en particular por estas horas. Pero esto no nos desanima. Esto lo que nos motiva es a responder en tiempo real. Esa es la obligación que tenemos. Por eso, así como hay innovación y tecnología para la producción, tenemos que desde el punto de vista de la gestión y de la propuesta estar en condiciones de responder y proponer. Le hemos dicho a las autoridades en innumerables ocasiones. Nosotros queremos estar presentes en las negociaciones internacionales. Queremos estar presentes en las discusiones sobre la realidad de nuestro mercado interno a partir de que indiscutiblemente somos abastecedores plenos del mercado interno y exportadores en más del 40% de nuestra producción. Bajo este contexto y como se encuentran afectados factores de producción y en particular ello ha de repercutir en el empleo en cada una de las olas productivas que integran las economías regionales, hemos puntualizado con seriedad, pero con responsabilidad. Por eso, nosotros creemos que hay un futuro y estamos reunidos acá porque estamos convencidos del futuro de nuestra industria y de la oportunidad del liderazgo que tenemos. En un marco de estabilidad macroeconómica, de mejora de la competitividad, donde se promueva la inversión, que se respete la libertad de competencia y la iniciativa privada. Señores, desde la industria de alimentos y bebidas estamos convencidos que esta etapa negativa puede ser superada, pero ello requiere partenariado público-privado, ello requiere compromiso, ello requiere acción, ello requiere consecuencia desde el punto de vista de las medidas a adoptar. Para eso vamos a trabajar hoy, para eso nos acompañan ustedes para debatir nuestro documento y toda sugerencia que pueda enriquecer este debate. COPAL agradece vuestra presencia y con esto damos por inaugurada esta nuestra reunión. Muchas gracias. Han sido las palabras del presidente COPAL, el doctor Daniel Funes de Rioja, a quien lo invitamos a permanecer en el escenario y a subir al mismo, al señor Juan Pablo Esperanza, presidente de Ciali, de la Cámara de Alimentos del Uruguay, a quien agradecemos nuevamente, con el aplauso de ustedes, el reconocimiento por su presencia en este encuentro y a quien se le va a hacer entrega de una placa de recordación por su participación en esta jornada organizada por COPAL. Le hace entrega de la placa el doctor Daniel Funes de Rioja. La foto que termina este momento de hermandad, podemos llamarlo así, entre la Argentina y Uruguay por la participación de ambas instituciones que tanto hacen por el mercado agroalimentario en Latinoamérica. Gracias.